Bienvenidos a Keantz, hoy vamos a aprender a configurar este bombillo LRGB con nuestro dispositivo Alexa Si aún no han configurado este dispositivo, aquí abajo en la descripción dejo un link para que puedan ver este video Bueno, ¿cómo vamos a hacer la configuración? Vamos a descargar la aplicación llamada Smart Life Le vamos a dar instalar, abrir, de acuerdo, pueden crear una cuenta, si ya tienen una solamente inician sesión o si no le dan conocer ahora Le vamos a dar continuar, luego nos vamos a la parte superior derecha en este símbolo de más, agregar dispositivo Vamos a darle ajuste, vamos a activar la ubicación, nos vamos a devolver, acá nos está pidiendo que activemos el Bluetooth Lo activamos, nos devolvemos y vamos a hacer esto, vamos a desenroscar y a enroscar por 4 veces nuestro bombillo De esta forma, 1, 2, 3 y 4 Vamos a esperar que el bombillo comience a parpadear y en este momento lo está haciendo Esto quiere decir que nuestro bombillo está en modo conexión ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a devolver, otra vez presionamos este símbolo de más, agregar dispositivo La aplicación solicita los siguientes permisos de acceso, la vamos a dar continuar, permitir e inmediatamente se nos refleja nuestro bombillo La vamos a dar agregar, seleccionamos la red de Wi-Fi, la misma con la cual tenemos conectado nuestro móvil No puede ser red Wi-Fi de 5G, vamos a introducir la contraseña del Wi-Fi, luego siguiente se está agregando Vamos a esperar, ahí ya dejó de parpadear, eso quiere decir que se está haciendo la vinculación correctamente Se agregó con éxito, vamos a darle finalizado Nos vamos a devolver, vamos a cerrar esto, vamos a irnos a la parte donde dice yo Seleccionamos Alexa, perfeccionar notificaciones, de acuerdo Vamos a escribir un correo electrónico, les recomiendo que digiten el correo electrónico con el cual se registraron en la aplicación de Amazon Alexa Le vamos a dar obtenga el código de verificación, digitamos ese código, establecemos una contraseña, luego le damos finalizado Activamos esta opción, luego ir a la aplicación, luego nos vamos a donde dice yo Seleccionamos otra vez Alexa, le damos iniciar sesión con Amazon, le damos vincular Ya está vinculado con Alexa, le vamos a dar atrás, dice Smartboard conectado Vamos a entrar a Amazon Alexa, nos vamos a ir a donde dice más, buscamos skill y juegos Vamos a buscar Smart Life, seleccionamos, le vamos a dar iniciar Seleccionamos nuestro dispositivo Alexa, que sería este, iniciar Bienvenido a Smart Life, actualmente los robots de limpieza no son compatibles con este producto Puede probar las funciones con otros dispositivos, como los conectores o las luces Alexa, descubre mis dispositivos, Alexa, enciende luz Luego le vamos a dar listo, seleccionamos la opción de dispositivos, buscamos el icono de luces Presionamos acá en Smartboard, acá podemos controlar el brillo y también el color Vamos a colocar este amarillo, observen En el video casi no se ve bien el color, pero en real sí es un amarillo Me voy a devolver, vamos a intentar diciendo Alexa, pon de color rojo Smartboard Muy bien Increíble La verdad a mí no me gusta mucho este nombre, lo podemos cambiar, nos vamos a ir acá a ajustes Editar nombre, lo voy a colocar algo más sencillo, lo que es bombillo Seleccionamos esta parte de acá abajo, nos devolvemos y vamos a decir Alexa, pon de color azul el bombillo Muy bien Ahí está, Alexa, pon el brillo al 100% del bombillo Muy bien Ahí se colocó al 100%, Alexa, pon el 1% de brillo al bombillo Muy bien Ahí ya se opacó, Alexa, pon el 100% de brillo al bombillo Muy bien Alexa, pon el color verde al bombillo Muy bien Alexa, buenas noches Ok Ahí ya se ha apagado Alexa, prende el bombillo en 5 segundos Ok, encenderé el bombillo en 5 segundos Alexa, apaga el bombillo en 5 segundos Ok, apagaré el bombillo en 5 segundos Y listo, se ha configurado al 100% con nuestro dispositivo Alexa, el bombillo Si te ha gustado este video, te invito a que te suscribas a este grandioso canal, me apoyes con un gran like Muchas gracias por su apoyo, hasta pronto